Te quiero y te quiero, mi amor, y quiero tus besos en ti Tus ojos los quiero mirar, muy dentro de mi corazón Te voy a enseñar, te voy a enseñarte, te voy a enseñarte a mi amor Te voy a enseñarte, te voy a enseñarte, te voy a enseñarte Te quiero y te voy a enseñarte, te voy a enseñarte